¿Qué pasará en el próximo episodio de Survivor México? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau y espero que estés bastante, pero bastante bien. Amigos, vamos a hablar acerca de lo que se viene para el siguiente episodio, episodio hasta el miércoles, por cierto. Ay, Dios mío, qué desesperación. Pero bueno, vámonos tantito para atrás porque, como lo vimos, Cristal salió. Vamos a hablar en un video dedicado a eso, a esa falsa salida supuestamente. Lo que es un hecho, amigos, es que fue un episodio bastante raro, ¿no? Un episodio en el cual, pues, vimos esa situación de los jaguares, como que se dejaron ganar, como que qué está pasando. Déjame aquí abajo, coméntame, ¿tú crees que los jaguares se dejaron ganar ese duelo de eliminación? Pues coméntame, déjame un like, platícame todo lo que tú quieras, déjame un dislike si no estás de acuerdo con lo que pasó. Pero bueno, amigos, sea como sea el caso, pues Cristal está fuera de Survivor México. Como lo dije, hablaremos en un video. Por aquí te debe estar saliendo si es que ya lo subí. Y, pues, de toda esa polémica que hay, ¿no? La verdad es que fue un episodio bastante raro, una eliminación bastante peculiar, una eliminación que yo veo bastante triste, ¿no? Yo creo que Cristal no debía de irse de esa manera. Pero, bueno, vamos a darle al siguiente episodio. Porque, ¿qué es lo que se viene para el siguiente episodio, para este miércoles? Y vamos a tener lo clásico, ¿no? Duelos por suministros, por recompensas. Pero, amigos, mucho ojo que vemos a un Paco bastante alegre, bastante feliz, ahí peinándose, acomodándose los bigotes. Porque dice que su estrategia salió como la pedían o inclusive mejor, ¿no? Mejor que como la planearon. Donde, pues, la tribu de los halcones festejaron esta situación. Bueno, no festejaron, se sorprendieron, mejor dicho, con esa situación de la supuesta traición a Alejandra. Mientras que del otro lado vemos a un Paco decir que eso fue absolutamente planeado. Y que le salió mucho mejor de lo que esperaban. Y es que su estrategia era clara. Iban sobre Cristal o iban sobre Cintia o iban a quemar ese tótem. Lo hicieron. Otro problema que hay aquí con el tótem. En serio, de verdad. ¿Por qué lo sacó Cintia si ya sabía que se iba a Cristal? Hay cosas que no concuerdan. Hay cosas que no cuadran. Hablaremos de eso en otro video. Pero, amigos, eso es del lado de los jaguares. Que ahora ya son las hienas, ¿no? Donde, por cierto, hemos visto que ya esta situación de las hienas. Como que también los aliados, las piezas se les están cayendo, ¿eh? Vemos a un Fernando también como que muchas veces no concuerda con lo que quieren hacer. Tanto Paco como Alejandra. El propio Gary, ¿no? O sea, hay situaciones que en algún momento, entre ellos solos, se van a traicionar. O simplemente no les va a parecer una situación. Se van a dejar de apoyar y ahí va a haber un auténtico dilema. Pero recuerden, amigos, lo que mal comienza, mal termina. O como sea que lo digan. Pero bueno, espero que me hayan entendido. Así es que vamos a tener del otro lado una situación en serio lamentable. Una situación que a mí me desagrada bastante. Y es que vemos cómo es que está Dianez con Denisha. Y en esos momentos empieza a Dianez a cuestionar a Sargento Rap. Que porque estaba con la mano lastimada y una sí seguía jugando, una sí seguía pasando. Pero ha sacado puntos. O sea, de verdad, en serio. Yo no entiendo cómo es que a Dianez se atreve a hablar de esta manera. Y Denisha cuestionando pues que si Sargento sigue jugando para el otro lado, ¿no? O sea, la verdad, en serio. Lo de Dianez, vergüenza debería de tener. A Dianez ha sido culpable. Tal cual, escuchen bien amigos. Esta ocasión lo voy a decir así de frente. A Dianez ha sido culpable. Ha sido responsable de muchas de las derrotas de los halcones. A Dianez no pudo nuevamente ganar el duelo de capitanas. Y le siguió costando a la tribu bastante caro. Dijeron tenemos prácticamente agua en la barriga, ¿no? Mientras que del otro lado todas las semanas se llevaron las recompensas. Solamente los halcones ganaron una de ellas. Así es que, en serio, de verdad, a Dianez cuestionando a Sargento Rap. A ese Sargento Rap que cuando dijo que iba a tener lealtad a la tribu se lo dijo también a los halcones. O sea, la verdad es que ha habido un montón de cosas en las que a Dianez ha tomado pésimas decisiones. Y en las que a Dianez no se ha comportado como una capitana ni de lejos, ¿eh? Ni tantito hemos visto una Dianez que sea digna de llamarse capitana de la tribu de los halcones. Y ahora viene a cuestionar a Sargento Rap. ¿De verdad? En serio, yo me lo pregunto. ¿De verdad? O sea, tampoco es como que Sargento sea wow, es el que ha dado todos los puntos y nada. No, pero él mismo lo ha dicho, ¿no? Como sea, como sea, un duelo es un duelo. Hay que entrarle, aunque no tenga ganas, aunque no sé qué, voy a entrarle. Y si se trata de ir a rifársela, se la va a rifar. Y creo que lo hemos visto hacerlo una y otra vez. Inclusive hemos visto a un Sargento Rap que en lo personal me ha sorprendido mucho en Survivor México. No es nada de la persona que era en otros realities. Y qué bueno, enhorabuena. La verdad es que lo ha dicho muchas veces. Busca ser una mejor persona, tal cual. Él mismo lo ha externado por el ejemplo a su hijo y todo lo demás. Más que bueno, este Sargento Rap de verdad que me ha sorprendido en Survivor. Y no me cabe duda que ha dejado todo en los circuitos, en las pistas, como quieran decirlo. Mientras que al otro lado vemos una dianés que simplemente al momento de ser entrona, por decirlo de alguna manera, con todo respeto. Pero creo que le ha faltado ese carácter. Le ha faltado esa garra. Que debe demostrar una capitana al momento de irse a medir, al momento de decir toda la tribu está apoyándome. Pero también la responsabilidad es aún mayor. Debo de dejar ese 100%, 110%, 130%, 100% miles por ciento, lo que sea de más. Porque soy la capitana y creo que no lo ha hecho. Y que ahora vengan a juzgar, pues evidentemente sus razones quizás tendrá. Ella lo vio de esa manera, pero creo que es un reflejo. Para mí creo que es el reflejo de lo que a dianés simplemente ya está en un estado. Ella misma sabe que no ha dado los puntos necesarios ni de lejos. Y creo que ahora es cuestión de empezar a buscar culpables. Yo lo veo de esa manera. Ella misma pudo haberse hecho a un lado cuando fue nuevamente en la tribu. Tan fácil como decir, sabes qué, Warrior, voy a dar un paso al costado y voy a dejar que alguien más pueda entrar a esta tribu a tomar la capitanía y se acabó. Pero ella decidió seguir y ahora cuando se le van a seguir acumulando las derrotas, porque yo no veo que vaya a mejorar esta situación y yo no veo que a dianés sea una persona que realmente deje todo por su equipo en las competencias. Y si es eso, pues la verdad es que la actitud es la que le falta. Si es que da su 100% pero simplemente no gana, muchas veces cuando no tienes el talento necesario, pues las cualidades físicas, como lo quieran llamar, pues se tiene que jugar con el corazón. Eso lo hemos visto en varios deportes y en muchísimas pruebas, en otros sobrevivientes que han sacado un poco más de lo que ellos creen que es su límite. Así es que amigos, como lo sabemos, como lo veníamos anunciando, pues es lo que va a pasar básicamente, duelos de suministros, duelos de recompensas. Sabemos que siempre les dan algo de comer, ojalá para los verdes que puedan ganar algo más. Y esta semana mucho ojo, porque aquí es donde debemos hablar de voltear a ver a esos spoilers que aunque son contados nos dicen pues que la cosa iba a mejorar solamente un poquito para los verdes. Así es que al menos esperemos que puedan ganar suministros, que puedan ganar comida y de ahí tener enfrentamientos muchísimo, pero muchísimo más parejos, muchísimo más pues cardíacos porque la verdad las situaciones en las que están, imagínense lo duro que es estar ahí y luego sin comer prácticamente nada, más que cinco tarántulas en el caso de Sargento. O sea, la verdad es que es muy extremo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo fui Mau, estás Proyecto TV y tú que me estás escuchando allá afuera. Tú sí, tú de verdad pasarás muy, pero muy bonito. ¡Adiós!